JV, 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 JV JV, 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 JV Estoy contento, muy calento Portada de ney, o mi mujer me dio un botón Soy contento, muy calento Y toda mi ropa la tiro por el balcón Si quieres, yo quiero, pero es que yo soy muy cuero A ti te gusta el dinero y la interesada yo no la quiero Yo te soy sincero, cero más trasero A ti te di la mano y me cogiste el brazo entero Estoy contento, muy calento Por la adenesa mi mujer me dio un botón Estoy contento, muy calento Y toda mi ropa la tiro por el balcón Si estoy con ella en la cama, ella a mí me llama Jimmy ¿Qué fue? Jimmy Y parece que le duele algo porque siempre me dice Jimmy ¿Qué fue? Jimmy Chimbala de este lado B1 Produciendo El Productor de Oro BVNC Anónimo Yeral D.J. Hawke La Parares Chimbala de este lado Yancarlo el Blanquito Una vaina bien organizada Estamos activos De aquí pa' Plutón Parque Yancarlo el Blanquito allez a ti disaltar Voy a subir